Una satisfacción y una alegría enorme esta reunión de todos los ingresantes para una tarea que forma parte ya de la programación que se realiza de las actividades de ingreso a la vida universitaria. Así es que realmente es un espacio de trabajo donde lo que se pone de relevancia justamente es la solidaridad. Lo que se intenta hacer a través del trabajo solidario es esta integración entre el conocimiento y una intervención en una práctica donde hay una situación que amerite esa intervención. Entonces realmente esto es una especie de preparación o es un preludio para una beta de la formación universitaria que después se profundiza, se amplía a través de otras prácticas como es por ejemplo como son las prácticas sociocomunitarias y toda otra práctica preprofesional o profesional que lo que intenta hacer justamente es una síntesis entre los conocimientos y la formación teórica con la práctica a través de intervenciones en escenarios reales. Así es que obviamente esto es una contribución muy importante para este perfil de estudiantes que pretenden las distintas carreras de la universidad que es aportar hacia un ciudadano comprometido, solidario con un fuerte compromiso social vinculado a las problemáticas reales de la sociedad y de la cultura entonces bueno realmente es una contribución a ese perfil.